Hey, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy Joan de Tecnosis y el día de hoy quiero presentarles unas modificaciones o ajustes para cambiar la apariencia de algunos apartados de nuestro dispositivo móvil con Android. Sin duda, una de las ventajas de tener un dispositivo Android es que lo podemos personalizar al máximo. En cambio, pues en los iPhones no vamos a tener muchas opciones de personalización avanzadas. Así que es justamente lo que vamos a ver en este video, cómo personalizar y cambiar ciertos parámetros en nuestros dispositivos móviles con Android para que luzca con una apariencia totalmente diferente. Veamos. Y bueno chicos, pues vamos arrancando de una vez con la primera aplicación de este top. La primera aplicación de este top me permite que yo aquí en la pantalla de bloqueo pueda deslizar desde arriba hacia abajo, desde la parte izquierda superior. Es decir, que yo deslizo aquí hacia abajo y puedo acceder directamente a la cortina de notificaciones al mismo estilo que los iPhone. Ahora, si yo deslizo por aquí del lado derecho hacia abajo, pues accedo directamente a este panel de control donde puedo activar ciertas opciones como por ejemplo el Wi-Fi, el Bluetooth, los datos, el modo avión, configurar el brillo de la pantalla. Y por ejemplo, por aquí también puedo acceder a ciertas aplicaciones directamente, por ejemplo, al correo y luego poniendo la huella de mi celular. Y bueno gente, pues esta aplicación se llama Mac Control. Aquí en la descripción del video yo les dejo el enlace para que ustedes entren y pues lo puedan descargar. Aquí dentro de la aplicación tienes varias opciones que podemos modificar como por ejemplo, vamos a ver, los colores. Es decir, los colores o el tema que se ve detrás de esa cortina que nosotros podemos deslizar. Aquí hay varias opciones que ustedes pueden interactuar con ellas. Y bien chicos, pues la siguiente aplicación me va a permitir configurar o modificar esta apariencia de la barra de volumen que aparece en Android cada vez que nosotros oprimimos los botones de subir y bajar volumen. Esta es la apariencia, pues de momento no se puede modificar sin alguna aplicación. Entonces para esto vamos a utilizar esta aplicación que se llama Estilos de Volumen. Y aquí vas a encontrar una infinidad de temas, las cuales pues tú puedes aplicar para cambiarle totalmente la apariencia a esos botones de volumen. Entonces por aquí tú deslizas y vas a encontrar ciertos estilos. Por ejemplo, este que me gusta mucho que se llama RGB. Simplemente lo seleccionamos, le damos aquí en el botón de iniciar. Le habilitamos los permisos necesarios. Es decir, esta opción. Y luego habilitamos el permiso. Y ya está. Ahora de esta manera ya nos podemos salir y si nosotros pinchamos los botones de volumen, pues la apariencia de estas barras ha cambiado totalmente. Pero no solamente hay esas apariencias. También hay una comunidad de personas que diariamente pues está como subiendo temas que la gente ha modificado o ha personalizado a su gusto. Y pues aquí los suben y ya ustedes simplemente entran y miran a ver cuál les gusta, cuál de todos estos temas les gusta. Por ejemplo, vamos a buscar uno bien cool. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este. Vamos a darle aquí en el botón de aplicar. Y listo. Si nosotros subimos el volumen, ese sería los nuevos deslizadores para modificar el volumen de llamadas, el volumen de alarmas y mucho más. Así que chicos, la aplicación está bastante cool. Ahí se las recomiendo. Continuamos. Y bueno chicos, pues continuamos con la tercera aplicación. Y la tercera app nos va a permitir modificar la animación que se muestra en nuestros dispositivos móviles cada vez que nosotros enchufamos el cable USB para cargar la batería del celular. Esa animación la podemos modificar utilizando esta aplicación que se llama Pikachu. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de animación valga la redundancia. Este es un ejemplo que se mostraría pues cuando nosotros conectemos el cargador hacia el celular. Hay un apartado de animaciones gratuitas, pero hay un apartado de animaciones premium que son las más pro que pues ustedes van a encontrar en la aplicación desbloqueada que yo les voy a dejar para que se la descarguen directamente en sus teléfonos con todo full. Entonces, esta aplicación se llama Pikachu. Y bueno chicos, continuamos con la cuarta aplicación y esta nos va a permitir instalar Windows 10 en nuestros celulares con Android. No me enteras chicos, en realidad esto no es Windows 10, pero sí es la apariencia de Windows 10. Entonces, si ustedes están cansados de la típica apariencia de Android, pueden optar por instalar esta apariencia o este tema o este launcher que nos permite visualizar todo de una forma muy diferente como si fuera ahí en nuestro celular. Por ejemplo, si nosotros entramos a estas carpetas, podemos ver qué es lo que hay dentro de la memoria del teléfono, pero al mismo estilo de Windows, como pueden ver la carpeta documentos, descargas, imágenes, videos, etc. También por aquí tenemos un botón, veamos, vamos a salirnos de aquí, a ver, muy bien. Por aquí tenemos el botón de inicio para ejecutar los programas, pero en este caso pues son las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo móvil. Por aquí, de este lado podemos acceder a lo que serían las notificaciones, así que no tendríamos que estar bajando la barra de notificaciones para ver los mensajes que nos llegan o las notificaciones que llegan usualmente a nuestro celular, sino simplemente desde aquí, desde este botón podemos acceder a las notificaciones, algunos accesos directos como por ejemplo el Wi-Fi, el Bluetooth, la linterna, etc. Entonces chicos, si ya están aburridos de esta típica apariencia de Android, pues opten por instalarse en este launcher que está bastante cool ahí en sus dispositivos móviles. Y bien chicos, pues continuamos con la quinta aplicación, esta es una de mis favoritas, esta se llama Movies, quizás ya muchos de ustedes la conocerán, pero quienes no, pues se las presento. Esta aplicación nos permite establecer una animación aquí en la parte inferior de nuestros dispositivos móviles que aparece cada vez que nosotros estamos reproduciendo una canción en Spotify, en YouTube o en la memoria de nuestro teléfono móvil. Por ejemplo, este tipo de animaciones que ustedes están viendo acá, hay varias, hay infinidad de animaciones, pero vamos a establecer por ejemplo esta. Entonces le damos aquí en el botón de establecer y listo. Ahora, si nosotros ponemos por aquí una canción a reproducir, nos vamos a dar cuenta que va a aparecer una animación por aquí en la parte inferior que se mueve pues al mismo estilo de la canción. Si nosotros le subimos más volumen, pues la animación va a ser mucho más alta porque resulta que la aplicación funciona escuchando la música por el micrófono. Entonces estas barritas se van moviendo al mismo ritmo de la música o de la canción que estamos escuchando en el momento. Entonces chicos, ahí les dejo esta aplicación que se llama Movies. Como pueden ver, hay muchas animaciones. Vamos a probar por ejemplo esta azulita, le damos a probar o establecer, perdón, y esperamos un momento y aquí ya nos sale esta animación. Muy bien, continuamos con la sexta aplicación. Esta aplicación me gusta mucho porque es como si tuviéramos un LED de notificaciones. Yo extraño mucho en este celular el hecho de no tener un LED de notificaciones que ilumine por ejemplo verde cada vez que me llega un mensaje por WhatsApp o ilumine por ejemplo azul cada vez que me llega una notificación de Facebook o algo similar. Entonces para eso tenemos esta aplicación la cual simula una especie de LEDs alrededor o en el contorno de nuestra pantalla, como pueden ver ahí. Entonces todo esto lo podemos personalizar, por ejemplo si ustedes quieren que ilumine esta pantalla cada vez que les llegue un mensaje por WhatsApp o por Facebook, entonces se van a ver estos contornos iluminando así de esta manera que se ve muy bonito alrededor de todo nuestro celular, alrededor de toda la pantalla. Esta aplicación tiene infinidad de configuraciones, es decir que tiene muchas posibilidades de personalización. Ustedes pueden cambiar estos colores, ponerlos azul con verde, verde con morado, mejor dicho pueden hacer cualquier tipo de combinaciones. Entonces cada vez que les llegue una notificación pues el celular va a iluminar por todos estos bordes aquí la pantalla como pueden estar viendo y pues se ve bastante cool. Continuamos con la séptima aplicación. Muy bien chicos finalizamos con la séptima y última aplicación la cual nos permite establecer esta línea que vemos aquí en la parte superior de color verde, la cual pues ocupa todo el ancho de la pantalla aquí en la parte superior. En realidad esta línea cuando la batería está cargada al 100% pues la línea se ve hasta el final o hasta todo lo ancho de la pantalla. Pero como tengo batería del 19% entonces la batería está cortica. Entonces básicamente para eso nos sirve esta aplicación, para establecer un medidor de batería. Entonces cada vez que nosotros vemos que la barrita está bajando es porque tenemos el 50, el 30 o el 20% de batería o menos. También nosotros podemos personalizar por ejemplo el color de esa barra, por ejemplo le damos este color y de esta manera queda de color fucsia. Podemos configurar también algunos parámetros, por ejemplo que si la batería cae entre menos de 30% ilumine o de color fucsia. Si está superior a 30% entonces podemos establecerlo para que ilumine de un color en especial, por ejemplo azul. Si cae a más del 57% que alumbre otro color y al más del 86% que ilumine también de otro color esta barrita que vemos aquí en la parte superior. Entonces chicos pues es una aplicación también muy cool para personalizar más aún el indicador de carga o de nivel de batería que nos queda aquí en los dispositivos móviles. Y bueno gente pues espero que les haya gustado alguna de estas modificaciones y que se animen a instalarlas ahí en sus dispositivos móviles. Si te gustó el video apóyame con tu buen like, con tu saludo aquí en los comentarios que ahí los estaré respondiendo. Y también pueden descargar todas estas aplicaciones en la descripción del video. Síganme en mi Instagram y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.